Para su discusión tiene la palabra la diputada Patricia Sandoval. Vamos, Pati. Gracias, presidenta. Honorables colegas. Entonces, escuchando con atención y con respeto los discursos de cada uno de ustedes, vino a mi mente lo que decía alguien que con todo respeto voy a mencionar su nombre, el general Ríos Món. Aquel que no quiera someterse a la ley debe de ser juzgado por las leyes guatemaltecas. Y les digo esto, porque lo que hay en este momento dentro de los guatemaltecos que respetamos la ley, es que los delincuentes y los terroristas sean juzgados de conformidad con las leyes guatemaltecas. Y si es una imposición, la ley es una imposición y al que no le guste, que dé su postura así como está del otro lado. Es vergonzoso que el Congreso de la República hoy tenga mantas como que fuera criminales. Pero qué bueno que se expongan públicamente a los medios de comunicación. Expóngaselos a los guatemaltecos. En vez de quién el gobierno está haciendo un buen trabajo o no, de los terroristas. Están aquí públicamente expuestos. Unos que por lo menos, les digo, están presentes. Hay otros mediocres que no se atrevieron a venir, que están derrocados, quedan los jefes de bancada, con las colas bajo dentro de las patas. Y no estamos peleando, porque la pelea ya la ganamos y se la vamos a demostrar el día de hoy. Guatemala no se va a someter a los criminales ni a la izquierda terrorista. Jamás nos vamos a someter a esas prácticas. No estamos acostumbrados a cobrar peajes ni a pagarlos, señores. Así que, estimados colegas, sometamos esto a votación y demos un fin. Démosle la herramienta constitucional al gobierno para que defienda con honor nuestra patria. Gracias, colegas.